...que le buscó a Dike Faride, al famoso barrilito. Eso tiene toda la vocación de convertirse en una oficina política para uso y ventaja de quien la dirija. El Senado tiene funciones definidas en un Estado que respeta la separación de poderes. El barrilito no entra ahí. Y hoy, aparte de ese artículo de la directora del periódico Diario Libre, hay varias figuras importantes intelectuales combatiendo y criticando duramente esa aberración. Es una aberración y un acto de corrupción. Con mi dinero de mis impuestos, ningún senador, ningún diputado tiene que andar Dike haciendo favores y haciendo bailas, que en definitiva son políticas clientelares, son politiquería. Para que esos que reciben esos regalos tengan que votar por ellos, porque después le exigen el voto. Es una aberración. Los programas sociales, quien los dirige es el Poder Ejecutivo. Hoy hay más de 10 artículos, pero yo quise leerle este artículo de esta periodista, porque el tiempo no me da. Pero ahí escribe César Pérez, ahí escribe Melvin Mañón, ahí hay muchísimos intelectuales escribiendo, criticando acremente. Y oigan lo siguiente, tal como dice esa periodista, a los senadores hay que hacerle una protesta que se sienta en la misma puerta del Senado, del Congreso. Ir allá, como se fue a combatir la Junta Central Electoral, como cuando Leónel Fernández quería, o mejor dicho, Danilo Medina quería imponerse por la mala. Buenas tardes, Vigilio. Buenas tardes, Omar de Alta. Bien, bien, un placer desde New Jersey. Omar, tengo para decirte que ya Farid renunció de barrilito y va a aplicar una ley a ver si renuncia a todos los senadores. Sí, pero ella, si renunció, que yo lo vi ahí, es por la lucha que ha librado este pueblo, comenzando conmigo, que no es cerrado. O sea, no es porque ella ha querido, ella quería coger ese barrilito. Lo que pasa es que la sociedad le ha rechazado eso. ¿Me entiendes? Y ya lo estaba justificando. ¿Me entiendes, Vigilio? Sí, señor. Y también Bonigai acepta eso y no se lo quiere quitar. No, Bonigai dijo que cuando el Estado resuelva todos los problemas, es que el Estado nunca va a resolver todos los problemas. Eso es para justificar esa vaina. Esa Bonigai no le lucha una cosa así. Yo he quedado sorprendido. Yo pensé que el Torito, que fue otro que tuvo un discurso, el famoso cantante de Toracota, el Torito. Yo pensé que el Torito iba a renunciar a eso. ¿Cómo va a ser? El Torito me ha desengañado a mí. Yo pensé que el Torito iba a ser uno de los primeros que iba a renunciar a esa vaina. Pero me ha desengañado el Torito. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pero ella se le ha tragado los mojos porque el Jepolo no aguanta más de impuestos. Y ella lo que quiere es Vigilito. Qué buena la teta. Esa teta es buena. Esa teta es buena. Cualquiera no se la ve, se la ve, se son pendejas. Dios, pero miren, señores, yo, miren, ahora con esa llamada de mi querida amiga, yo le voy a decir algo, señores. Miren, señores, ahí había un asistente. Oigan esto, porque es que aquí hay cosas que hay que regularlas. Porque este es un país pobre. Ahí había un tipo asistente del administrador antiguo del banco de reservas. Que a lo mejor este que está también lo está permitiendo. Señores, ese tipo ganaba 350 mil pesos. Y hay que ver todas las otras cosas que tenía. Pero ese, yo quiero que ustedes vean, yo la presente aquí. La secretaria de una megadiva. Óyete, ¿y qué secretaria en el mundo gana 350 mil pesos? Eso no es posible. Entonces eso es un abuso en un país pobre como este. Y tanto privilegio. Ve Víctor Gómez Casanova. Pero yo le voy a decir lo siguiente, señores. Pero mucho aguante este pueblo. Oigan esto. Víctor Gómez Casanova. Y el que era anterior jefe de autoridad portuaria. Eso salió a relucir ahora. Tenía un sueldo. Sueldo de, oigan esto. De 400 mil pesos. El sueldo. Oigan esto, señores. Por cada reunión. Porque autoridad portuaria y algunas instituciones tienen lo que se llama el consejo de administración. Que es un consejo que traza la política y el director es que la ejecuta. Ese consejo. Víctor Gómez Casanova. Oigan esto. Los que esos bandidos se aprueban. Y este pueblo soporta eso. Un pueblo cayéndose a pedazos. Por cada reunión. Es decir, una reunión de dos horas. Aparte del sueldo que tenía. Él cobraba 50 mil pesos. O sea, él iba a una reunión. Del consejo de autoridad portuaria. Y le daban 50 mil pesos. Pero ¿sabe cuánto tenía de gasto de representación? 10 mil dólares. ¿Ustedes saben cuánto son 10 mil dólares? Oye, pero así no. Pero este país no puede aceitar tantos abusos. Pero esos tipos con su gasolina segura. Y comiendo en buenos restaurantes. Y dándose la gran vida. A costa de un pueblo. Porque eso no puede ser. Y eso lo instauró el PLD aquí. Todas. Todas esas distorsiones. Aparte de los sueldos altos. Entonces miren los senadores. Y los diputados. Los senadores ganan de sueldo. Oigan esto. 350 mil pesos. Ganan de sueldo. Pero los senadores le dan 40 mil pesos de combustible. Los senadores por cada sesión que van. Le dan 3 mil 500 pesos. Son tres sesiones en la semana. Estamos hablando de son 10 mil 500 pesos. Eso es otra parte del sueldo. Los senadores tienen 35 mil pesos de gasto de representación. Señor y aparte de eso le dan mínimo 700 mil pesos de barrilito. Pero ustedes creen que eso es justo. Con el dinero que no. Entonces ahora aquí en este país la comida está subiendo. Los medicamentos están subiendo. Pero si usted va. La superintendente de seguro gana de sueldo 850 mil pesos. El superintendente de banco gana 850 mil pesos. El gobernador. O sea así no. Así no. Entonces los infelices empleaditos. Ganando una miseria. Que no le da para comer. Los que logran tener un empleo en este país. Ustedes creen que eso es justo. Ustedes creen que un país. Esto va a tallar un día. Porque este pueblo se va a jartar de que un grupito. Disfrute de todos los privilegios habidos y para ver. Con buenos salarios. Salarios en la nube. Todo tipo de gasto de representación. Todo tipo de dieta. Todo tipo de privilegio. Así no. Pero esto tiene un día que romperse por algún lado. Esto tiene que romperse por algún lado. Miren. Aparte de todo. Mira. Danilo Medina acaba de juramentar. Tres jefes de las fuerzas armadas. Que salieron millonarios. Ahí le está enviando dos mensajes a la sociedad. Que esa gente. El PLD lo va a proteger. Porque ya son diques políticos. Pero al mismo tiempo Danilo le está diciendo al país. Que esos generales van a ser defensores. Si hay cualquier persecución contra el PLD. Entonces así no se puede. Así no se puede. Este país no puede ser de un grupito. Este país. O. O bebemos agua todos. Se rompe la taza. Buena tarde. Buena. Bueno no hablan. Entonces oigan lo siguiente señores. Aló. Sí buena. ¿Cómo estaba mal? Oh Leocadio. Leocadio. Caramba. Bien Leocadio. Eso puede caramba. Sí. Leocadio. Están tomando mal. Sí. Dímelo Carlos. Que lo que se llama vagilito. ¿Eh? Lo que se llama exoneraciones. Ah la exoneraciones que no la mencioné. Este dinero que se le da a los partidos. Lo que se le da a los partidos. Debe de quitarse totalmente. Todo eso tiene que quitarse. Todo. Para poder hacer hospitales. Así mismo. Para poder hacer educación buena. Educación buena. Agueducto. Pero mira Leocadio. Y camino vecinales a la cinta o malo. Pero mira Leocadio. Pero el pueblo tiene que lanzarse a la calle. Para hacer eso. Claro. Porque por el gusto yo no lo voy a hacer. Pero mira Leocadio. Ahora. Ahora no quieren los partidos que le quiten los recursos. Son doble moral. Son doble moral. Ahora no quieren sacrificarse. Ahora los partidos. Son opuestos. Que debían quitárselos todos los recursos. Y Abinader planteó reducirle un 50%. Es todo. Es que nosotros no tenemos que costear. Eso es otra de las distorsiones. Ahora yo les voy a decir unas cosas señores. Hasta Juan T.H. Déjenme decirle esto. Juan T.H. que es del PRM. Tiró un coño hoy. Tiró un coño. Ustedes saben por qué. Porque hay cosas. Señores que indignan. Aquí tenemos al hermano Eufemio Vargas Lima. Buenas tardes hermano. Buenas hermano. ¿Cómo está usted? Bien. Un placer. Ah mire. Hoy casualmente me invitaron. Para la toma de posesión del amigo Pedro Moronta. Como nuevo director de. Desde el norte. Casualmente hablando de eso anoche. ¿Usted se recuerda? Correcto. Sí. Sí. Le puse el podcast. Un mensajito ahora ahí. Ah yo lo veo. Sí. Está bien. Está bien. Gracias hermano. Ok. Miren entonces. Déjame ver el mensajito que me puso el hermano Eufemio Vargas. Uno de los líderes aquí de comercio. Franco Macorizano. Entonces. Oigan esto señores. Mira lo que dice Eufemio Vargas. Dame leerle esto. Quiero hermano. Este es el momento. De que el nuevo congreso. Elimine por ley. Lo del vagilito. Y todas esas prebendas. Ahora o nunca. Todos. Todos. Iremos al congreso. Ah pero mire el hermano me está demostrando. Eso. Porque hay que ir al congreso. Esa. Esa aberración. Hay que arrancar. Mira el hecho de que Farid de Raful. Renuncie por la protesta que ha habido. Y esa. Eso que plantea el hermano Eufemio Vargas. Esa es la línea que hay que seguir. Dice aquí. Dice aquí. Y todas esas prebendas. Ahora o nunca. Todos iremos al congreso. Para que nos vean a todos. Pidiendo. Que no usen el dinero de nuestros impuestos. Querido hermano. Este es el momento. De que el nuevo congreso. Elimine por ley. Lo del vagilito. Y todas esas prebendas. Ahora o nunca. Bueno. Lo felicito hermano. Esa es la posición. Esa es la posición. Pero oigan por qué. La gente no va a dejar de indignarse. Porque hay cosas que no se puede señores. Y cuando un país está en quiebra. Que el mismo presidente de la república. Luis Abinader. Ha dicho que el país está quebrado. Que hay dificultades. Udóan. Udóan. ¡Gracias!